Hola a todos ¿No funciona la linterna? Pues es muy sencillo tenéis que comprobar todos los componentes a ver si realmente están en su sitio o si hacen la función que deberían de hacer una de las primeras cosas que debemos de comprobar es si las pilas están en buen funcionamiento lógicamente a 20 voltios cogemos las pilas el más con el más y el menos con el menos ¿Vale? la medimos nos da una buena medición ¿Vale? son de 1.5 da 1.6 casi luego es correcto ¿Vale? esto lo tenéis que hacer en las dos pilas por una parte si vemos que no luce no funciona bueno debéis de comprobar el filamento el filamento de la bombilla está entero está correcto ¿Vale? hay que ver el filamento si está bien si al hacer el juego las dos partes que deben de tocar la bombilla que es el polo positivo este y este polo negativo no tocan no se encenderá nunca con lo cual no sé si veis aquí una pestañita de latón este es el polo negativo este lo debéis mover para que toque con esto para que una vez que tú aprietes esto baje y toque vamos a comprobar efectivamente teniendo el latón ese tocando la parte que corresponde ya conseguimos tener luz tres pasos que debéis comprobar las pilas el filamento de la bombilla y por último que todas las partes del latón es decir el positivo y el negativo estén tocando correctamente la bombilla para que haga su función y este es el caso de que funciona y nada más eso es todo que haga su función de que la bombilla Gracias.